EFETO TV Bienvenidos a Contraportado, un espacio en donde conversamos con los autores y los actores de la vida pública de México para que usted se forme una opinión que en muchas ocasiones aparece en la Contraportada. Hoy me da mucho gusto recibir a Luis Ernesto Piorosco, quien es autor de esta obra, El dictador latinoamericano en la narrativa. Bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. A tus órdenes. Vamos a conocer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy y de esta obra que hoy nos reúne con él. Hoy recibimos en Contraportada al intelectual Luis Ernesto Piorosco, quien ha sido director de radio y televisión mexiquense, así como de la estación Radio Educación. La Biblioteca Mexiquense del Bicentenario tiene para nosotros la más reciente obra de Piorosco, El dictador latinoamericano en la narrativa. Los dictadores han sido una constante de la literatura latinoamericana desde sus orígenes. En este libro, el autor hace un análisis de las diferentes visiones que acerca de ellos tenemos en la región a partir de los textos literarios más importantes que abordan el tema. Piorosco estudia autores clásicos reconocidos en América Latina y en el mundo. Su análisis parte de Tirano Banderas, pasando por otros como Ramón de Vallinclán, para terminar con La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. A juicio de Piorosco, el dictador es el único personaje mitológico que ha producido nuestra región. Su ciclo histórico está lejos de haber concluido. Nuestra literatura aborda el tema con una mezcla de odio y amor, repulsión y atracción, permanencia y expulsión. Las dictaduras, como reflexión a Piorosco en este libro, se han presentado en nuestra región como autoras del orden y la prosperidad, tanto como del propio sentido de nacionalidad y, paradójicamente, de la esperanza en una futura democracia. Junto con los libros de historia, las novelas sobre dictadores son un valioso testimonio literario que intenta explicar quiénes fueron y qué hicieron aquellos gobernantes para forjar un ejercicio moldeado por su voluntad. El dictador latinoamericano en la narrativa que la Biblioteca Mexiquense para el Bicentenario tiene para el público, permitirá al lector y a los estudiosos del tema comprender las claves del poder de esos hombres, a quienes nada los puede constreñir y que no están limitados en el tiempo. Para hablar sobre este trabajo de investigación, le damos la bienvenida en contraportada a su autor, Luis Ernesto Piorosco. Luis Ernesto, esta obra que ahora tiene la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, analiza la presencia de la figura de los dictadores en la literatura latinoamericana, pero ¿por qué has escogido estos autores que tú analizas, desde los autores de Tirano Banderas hasta el más reciente de Vargas Llosa? ¿Por qué escoges estos autores y no otros? Muy bien, mira, Alfonso, esta obra que me publicó la Biblioteca Mexiquense tiene como objetivo principal plasmar en las páginas de este ensayo más o menos extenso el interés que yo tuve desde siempre por las novelas, la narrativa que trataba el asunto de cómo nos ha ido en Latinoamérica con respecto al ejercicio del poder en los países del área y en este caso concreto, en aquellos países casi todos tienen la misma experiencia, inclusive México, donde el poder fue ejercido a raíz de la independencia de España y de Portugal, fue ejercido, como comento, de manera muy individual y en un tiempo muy prolongado. Escogí en este libro a nueve autores y cuyos sendos libros para mí representan claves para el entendimiento de cómo los autores latinoamericanos han recreado la presencia de un poder con intenciones de absoluto, porque lo absoluto no existe, sino con intenciones y tuvieron una larga permanencia en el ejecutivo de los gobiernos de casi todos los países latinoamericanos. Luis Ernesto, en estas obras, ¿qué encuentras de Pasos Comunicantes? Muy bien, fíjate que todos estos autores que yo incluyo en mi libro, tienen una diversidad de temáticas en sus obras. Sin embargo, el libro dedicado a una figura del dictador pretende básicamente cinco aspectos. En primer lugar, se trata de una reconstrucción, una forma de mostrar desde la vena artística literaria, no histórica, ni siquiera son novelas históricas, son novelas libres que documentan el personaje múltiple que ha estado en los gobiernos de países de Latinoamérica. En primer lugar, mostrar la figura de estos gobernantes. En segundo término, está el presentar este arquetipo, porque casi todos los autores han escrito sus obras cuando están en el exilio, los autores que yo tomo, o desde otras perspectivas. Entonces, es una reconstrucción que muestra un mosaico latinoamericano. En tercer lugar, también es evidente que en estas obras los tiempos están, de alguna manera, en un prisma, puesto que no son obras que se dediquen a una temporalidad determinada, sino que abarcan todos los tiempos de la vida independiente de Latinoamérica, sobre todo en cuanto a siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, en todas estas obras encuentras una identidad latinoamericana. Los dictadores, los personajes que hacen uso de este poder excesivo en sus gobiernos no pueden ser de otros continentes. Son latinoamericanos y ahí encontramos diversos rasgos, diversos hechos y diversas formas de ser que apuntan a lo latinoamericano. Y por último, y como quinto rasgo, está el hecho de que todos utilizan parábolas y hipérboles y hacen uso del humor, porque en muchas ocasiones estas novelas representan episodios picarescos, así es en muchos casos la política, del ejercicio del poder con estos apetitos de manejo personalista. Luis Ernesto, ¿qué nos ha hecho tan propensos en la historia de América Latina a tener figuras de dictadores? Es una pregunta sin resolver. Esto es que después, o a partir más bien de la independencia de los países que ahora que estamos en el contexto del Bicentenario todavía, resulta ser que los caudillos, los jefes de las fuerzas que lucharon por generar las nuevas repúblicas, encontraron que podían hacerse cargo del poder y una vez que estaban en ese poder, reproducir de alguna manera el hecho de que las leyes estuvieran bajo el control individual y todas las formas de socialización de los pueblos dependieran de estos personajes. Los primeros dictadores que hubo en Latinoamérica tienen esta raíz. Fueron personas que organizaron las revoluciones de independencia o participaron, no necesariamente de forma destacada, algunos sí, y se quedaron en el poder. ¿Qué pasa con nuestros pueblos? Pues que todavía, Alfonso, inclusive en este 2011, estamos o seguimos con el hecho de que tenemos problemas para resolver cómo nos organizamos, para ver cómo acatamos las leyes y para ver cómo disputamos civilizadamente el poder. Si esto lo trasladamos al siglo XIX y primera mitad del siglo XX, es que podíamos encontrar los contextos adecuados, los caldos de cultivo suficientes para que los personajes que lleguen al poder se conviertan en imprescindibles y crean ellos por muchos factores sociales, políticos, económicos y de relaciones internacionales que sin ellos el país, su país, el que sea, desde Argentina hasta México, no puede avanzar o no puede continuar sin ellos al frente, y por eso deciden que a través de reelecciones o de mantenimiento soportado en las armas, deben de continuar en el ejercicio del poder. Luis Ernesto, antes de irnos al corte hablábamos de esta propensión de los dictadores latinoamericanos a sentirse indispensables, y esto, bueno, naturalmente, para que haya una democracia plena debe haber demócratas, y esto también se conjuga con que muchas veces los latinoamericanos también tenemos esta propensión a líderes fuertes, a veces autoritarios, aún en las democracias del día de hoy tenemos a presidentes electos por la vía democrática como Hugo Chávez, pero que ya por el número de años que llevan en el poder, pues, huelen más a dictadores, ¿no? Fíjate que sí, Alfonso, Venezuela, Nicaragua, un poco también Bolivia, y ya no digamos el ejemplo de Cuba, donde quienes se hacen cargo del poder, una vez en su ejercicio, por diversas causas, diversas razones, deciden con un aparato que lo soporta continuar, ya sea por periodos muy extensos o indefinidos o por reelecciones. En el caso del libro que muy amablemente estás comentando con el auditorio de Contraportada, el interés que yo tuve es sobre todo porque son novelas las que analizo, que narran esta circunstancia. Claro, el personaje que se muestra ahí ya no es el personaje de la última mitad, digo, la segunda mitad del siglo XX, ni tampoco del siglo XXI. En estas dictaduras o en este ejercicio dictatorial no están los medios de comunicación electrónicos, ya no digan las nuevas tecnologías, y muchas de las cosas que hicieron estos gobernantes atendían a contextos ya pasados. A mí me gustaron mucho estas obras. ¿Cuál es tu favorita? Mi obra favorita es el recurso del método de Alejo Carpentier. En el libro la ubico como suma y síntesis del personaje dictatorial. Su primer magistrado es asombrosamente hábil para detentar, sostener, mantener el poder con las formas y los artificios más increíbles. Te comentaba que mi libro es una invitación a la lectura porque a mí me gustaron mucho estas obras y me parece que representan uno de los elementos principales de la vida latinoamericana. Carlos Fuentes hace años dijo que el segundo elemento fundamental de la literatura latinoamericana era el ejercicio del poder o el dictador, que el primer elemento lo había sido la naturaleza, pero el segundo es este. García Márquez ha comentado que el dictador está en nuestras sociedades y por lo tanto se mantendrá como un objeto de recreación, de reconstrucción. Te decía de esta novela de Alejo Carpentier que en mi caso creí que cerraba el círculo, que se abre en 1926 con Tirano Banderas de Ramón del Vallenclán, el escritor español que visitó Latinoamérica y que una de las cosas que más se le quedaron grabadas es cómo había personajes que detentaban el poder sin condiciones legales y por tiempos muy largos. Y esta beta se siguió hasta, como ya comentaste hace un rato, la última gran obra que ha dado esta biblioteca ha sido La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Y un dato más que ilustro a nuestro auditorio para que, aparte de que le pueda interesar conocer mi libro, lea estas novelas, es que tres de los premios Nobel de literatura que tenemos a lo largo de la historia han escrito obras fundamentales y están analizadas en este libro, que son concretamente el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que es una obra muy extensa sobre la dictadura de Estado de Estrada Cabrera en Guatemala. Después, El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, una obra intemporal que habla de la dictadura y del ejercicio dictatorial como algo siempre presente, cíclico, que no se baja, que existe, que forma parte de la condición humana de los latinoamericanos. Y por último, el premio Nobel reciente otorgado por la Academia Sueca a Vargas Llosa. Con su obra, La Fiesta del Chivo. Que La Fiesta del Chivo analiza estos más de 30 años de Trujillo, ¿no?, en República Dominicana. Es muy curioso que se haya arriesgado Vargas Llosa a tratar un tema de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó República Dominicana, cuando ya un autor chileno, que yo también incluyo en nuestra obra, en 1959, había escrito La Fiesta del Rey Acaf precisamente sobre los últimos tiempos en el gobierno de Trujillo en Dominicana y su muerte en un atentado. Vargas Llosa tomó este objeto literario, vivió un tiempo en Dominicana, como lo hemos sabido muy bien ahora con todo lo que se ha dicho del premio Nobel, y recrea la atroz dictadura que tuvo este país isleño, compartido con Haití en su territorio, y hace una obra de excepción, cuando yo supuse, y así lo presento en el libro, que en 1975, con la trilogía del Recurso del Método de Carpentier, El Otoño del Patriarca de García Márquez, y Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, la veta se había agotado. Ya no había más que decir, sin embargo, todavía 25 años después, en el año 2000, vino una obra de excepción. Luis Ernesto, ¿tú crees que vaya a haber más obras en este sentido, en la narrativa latinoamericana de dictadores? ¿Tú crees que haya personajes todavía que puedan inspirar otras obras a nuevos escritores? Fíjate, Alfonso, que desgraciadamente la realidad en Latinoamérica nos indica que seguimos con ese problema de ordenar y hacer atendible una organización que permita que por periodos alguien detente, ocupe los puestos públicos y después otros hagan lo propio. El arquetipo del dictador latinoamericano, que se retrata en estos periodos de 75 años, que va de 1926 cuando aparece Tirano Banderas y concluye en el año 2000 con la fiesta del Chivo, creo que ya terminó. Porque, como mencioné hace un rato, el personaje va a un contexto histórico determinado que ya no existe en el presente. Sin embargo, ese arquetipo que ya no puede ser tratado, porque ya aparte está agotado, ya se dijo tanto, quien lea estas nueve novelas que están en mi libro, analizadas, encontrará que son suficientes y que difícilmente una mente, por más creativa que sea, va a decirnos algo más. Lo que falta todavía, y en varias presentaciones de mi libro en universidades o en ferias de libro, me han comentado, por ejemplo, por qué no se incluye en este análisis general una obra dedicada en el caso a Fidel Castro. Yo no conozco una obra destacada al respecto. Me dicen que algunos corresponsales españoles tienen obras sobre Fidel Castro, que independientemente de la catalogación política que se le quiera dar, su ejercicio tan prolongado que tuvo en el poder, lo ubicaría con uno, por lo menos uno, de los dos factores. La presencia al frente de un gobierno de manera muy extensa. Creo que la literatura nos seguirá diciendo en esta reconstrucción de tiempos cómo fueron las cosas. Y te pondré el caso que viene muy a cuento. De repente nos damos cuenta con que el gobernante de Egipto, aunque ya es obviamente otra parte del mundo, el gobernante de Egipto tenía más de 30 años de gobernar. Y una vez que es depuesto por la movilización popular, parece ser que todo el mundo estamos de acuerdo que era un dictador, que no debió haber estado ahí tanto tiempo, que el ejército no lo debió de apoyar y quiso mil tropelías en su ejercicio y que juntó millones de dólares tomados del erario o de las arcas del gobierno del país egipcio. Bueno, nos damos cuenta con que ahí hubo un dictador y el año pasado solamente analistas o expertos en el tema podían mantener una charla sobre ello porque en el mundo no había preocupación de ese gobernante. En el caso de Latinoamérica ocurrieron cosas similares. Y es admirable que estos escritores, que incluyo en mi obra, hayan hecho o plasmado obras artísticas. Porque te quiero decir, Alfonso, que el catálogo de obras de creación escritas sobre personajes dictatoriales de Latinoamérica o dictaduras es extensísimo. ¿Cuántos registraste tú? No, cientos. Yo leí como 80 novelas y dejé de leer muchas otras. Inclusive en 1930 apareció un tratado filosófico que se llama Cesarismo Democrático escrito por un venezolano de apellido Lance Vallenilla donde justifica que por la condición de los pueblos latinoamericanos por nuestro ser, porque somos reacios a cumplir con las leyes, porque no somos ordenados, porque somos incumplidos, porque necesitamos un papá, un hombre fuerte, un señor que nos diga cómo llevar las cosas. es que está justificado que a nuestros pueblos los gobiernen personas que una vez en el poder tienen control firme y pasan mucho tiempo para que las sociedades avancen. Que el cambio en los gobiernos y las alternancias lo único que nos lleva es a la desorganización y a una mediocridad en cuanto a las sociedades de nuestros países. Luis Ernesto, te agradezco mucho esta ocasión de habernos acompañado en Contraportada. Contraportada.